buenas bienvenidos a trainanglers hoy tenemos otro vídeo en este caso se trata de una caña que hemos comprado a nicola es una caña que se ha comprado mi padre para paseantes específicamente y ahora os vamos a enseñar cuál es se trata de una mayor craft además económica muy económica así que al alcance de cualquiera ya les vamos a enseñar cuál es las características y unas tomas de más cerca para que podáis verla en detalle bueno aquí tenéis la caña es una mayor craft ceana la 802 light y ahora os vamos a sacar la caña de la funda para que la podáis ver mejor y os diremos alguna característica se trata de una caña con una acción de 4 a 15 gramos por lo que cubrimos todos los abanicos de light game sobre todo es una caña que está hecha para pescar con paseantes y minos pero que también podemos utilizarla con algún vinilo luego lo que es la línea podemos utilizar entre 5 y 12 libras y tiene una acción faz y las anillas son 8 anillas fuji de la serie faz lite que son bastante buenas bueno y ahora os vamos a hacer unas tomas para que podáis ver la caña con más detalle esperamos que os haya gustado el vídeo cualquier duda que tengáis nos podéis escribir y nada nos vemos por las playas un saludo